En el albergue animal no llegó el caso de Zofilia por presuntos servidores públicos que ejercieron sobre una perrita, así lo aseguró el titular de este albergue. Mira, la verdad es que nosotros no recibimos ninguna denuncia, no hemos tenido denuncias sobre esa situación. Lo que sí te quiero comentar es que llegan, a nosotros ha llegado denuncias, pero de maltrato animal en este caso por falta de alimentación o porque están descuidados los animales, ¿verdad? ¿Ningún caso de Zofilia se ha presentado aquí en el albergue? Hasta ahorita nosotros no hemos recibido ningún caso de Zofilia en esta situación del albergue animal. ¿Se pediría que se acercaran a denunciar a la gente? Claro que sí, mira, nosotros recibimos las denuncias de maltrato animal aquí en el albergue animal, el albergue animal mandará a los inspectores para que se levante un acta administrativa. O sea, toda acta tiene que ser en el acto, ¿verdad? No puede ser después, sino simplemente para que tenga procedimiento un acta administrativa tiene que ser en el acto, ¿verdad? Así es. ¿Y después cuántas horas después? Mira, lo que pasa es que un acta tiene que ser, por ejemplo, si hablamos de un caso de Zofilia, es muy difícil comprobar la situación, pero tenemos que, primeramente, la gente se reporte una denuncia, nosotros ya mandaremos inmediatamente a la gente para que levanten un acta administrativa y eso se girará al juzgado administrativo y ya el juzgado administrativo dará una sanción sobre esta situación. Mira, alrededor de 10 a 12 denuncias estamos recibiendo aquí en el albergue animal, en este caso por falta de alimentación o porque están descuidados los perros.